Música 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 Urbano HD en la casa Demora El mejor, no soy Me gusta esos colores así Me gustan esos colores así, rosaditos, yo guásito. ¿Tú sabes que nosotros la ponemos y la pintamos? A los pocos que les gustan esos tigres así que le vienen así de rosado. Así no habría que vivir del fuerte. ¿Tú sabes que nosotros los paramos brillados? ¡Cámaras, cámaras, cámaras! ¿Ven a Blue Guarantin y Cámaras? Ese negro que ustedes ven ahí es un artista urbano que se le ve el flor de Guarantin y por encima de la ropa. Él representa a San Pedro. Su nombre es Urbano HD en la casa. Por ley, por ley. ¿Qué tipo no tiene la música? Un tiempo de cívico, como 18 años. ¿El día? ¿Vosotros todavía no tienes cariño y cariño? Profesional, trabajando profesional. Tenemos tres años. ¿Con cuál es el productor? ¿Con el mundo ya tú? Tauro Puchón Mueve, de aquí en la capital. Ah, pues está bien. ¿Con la Cienega? Sí. Sí, que allá lo está produciendo. De ese premio. Duro. Ok, está bien. ¿Y un de doble de dos? Que lo veo como asustado. Yo nunca me asusto, Díaz. ¡Cámaras, cámaras, 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 cámaras. Atención, mujeres. Ahí está. La última postalita que tiró el diablo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? MK. Esa es la chica. Yo, por favor. Yo te felicito. Tú eres duro. Muchas gracias. ¿Tú nunca pones cuando hay un foro de las mujeres? Nunca nada. Siempre tengo lo mío arriba. No, él es lo emboza, ¿no? Está bien, está bien. El coño, pero está leve. Tienes que tener cuidado. Nunca ando con tu ojo, que es maldito que tú. No. Oye, estoy de ahí. No, estoy hablando. No, estoy de ahí. Pero no, ve. Gente que te ha mal algo que tú. Oye, el plato con bollo y con el foro. Oye, el mío, el mío, oye, oye, oye. Después me roba a las mujeres. Olé. Las mujeres no se borrachan. Oye, blanquito, bonitillo. Las mujeres no están en cuatro, no están en polvo. Mira, entonces, tú vienes de San Pedro. Tú lo hagas, güey. Heavy. ¿Por qué lado de San Pedro tú vives? Miramar, sí. ¿No es lo que? Miramar. ¿Y vaquerota heavy por ahí? Vaquerota bien. Hicimos una ruñada, pero el otro día él salió, él me apoyó, a ver. Ah, pero tú te lo tuvieras. Vaquerota bien, hermano. Oye, vaquerota. ¿Diquí por qué me dijo el discurso tuyo que vaquerota el mambo? Dale, sí, dale, la policía. ¿Tú está mal? No, 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 no. ¿Qué bueno? Mira. Tú sabes que estás tirando cadena en la cara, ¿verdad? Hazme un balitique aquí, hermano, buen. Bájame el micrófono, por favor. No, pero yo no voy a coger lucha con ustedes. Yo he tomado la decisión y yo no voy a morir. Hazme un balitique, ven. Yo he tomado la decisión ahí. He tomado la decisión, he tomado mi decisión yo mismo. Yo he bajado el lucho de que si eso es de oro, si es de Esteban, si es de Daniel. Yo juro, por la salud de mi madre, que es lo que yo más quiero, que esto es oro, ¿eh? Esto es oro mónaco. Aquí hay como 600 mil pesos, mi compote. Tú jura que se muera a no cruzar los móviles, Ezecalera. Te van a ponerse un juro también. ¿De qué es de oro? Bueno, pregunta a Ezecalera, que el póker no puso esa prenda. Ah, no sé cuál, dice que se la puso. Yo que me oro. No me involucré. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Instagram, vamos a Ezecalera Oficial, así mismo en Facebook, Twitter y YouTube también, vamos a Ezecalera Oficial. Tengo quejas con los artistas, me dicen, líder, ¿por qué tú no me ponen en el canal de Somos Tocopo? Lo que pasa es que la vaina digital es un lío, señor. Cuando usted registra un tema, le mandan a nosotros, trae, ¿cómo se dice? Le mandan notificaciones. Entonces yo decidí hacer un canal que se ha parado el diéctrico por el vídeo de ustedes, porque ustedes muevan sus presentaciones, porque si yo la subo en el vídeo, me la bloquean automáticamente. Sí, es que yo no quiero, ¿eh? Ustedes ven que la entrevista ya no sale en los audios, ¿eh? Y hasta la entrevista son muda ahora, sin audio, porque lamentablemente un corredero. ¿Con qué tema nos vamos, entonces? Nos vamos ahora con Dan Roto, es un torneo oficial, pero tú sabes que después de esto venimos a romper, más adelante tú me lo vas a ganar. ¡Ey! ¿Tú estás claro? Duro, 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 escucho un premio, ahorita ahí me mandó. Ahí está el número de pantalla, 829, 829, 552, 7555, ¿eh? Así que lo dejamos entonces con Urbano HD, directo y vivo de San Pedro.